Me imagino que ustedes tienen también las mismas dudas que todos los que están involucrados en el sector agroexportador sobre esta ley de promoción agraria. Correcto. Bueno, como lo decían, yo represento a los productores de cítricos del Perú, que en su mayoría son pequeños productores, productores entre 1 y 100 hectáreas. Nuestra asociación agrupa a unos 150 productores a lo largo de toda la costa del Perú. Y entendemos los reclamos que se han originado en ICA, que no son reclamos que se han ocasionado, son problemas que no han ocasionado la ley, son problemas que han ocasionado la informalidad, el incumplimiento de la ley, el abuso de los servicios, el maltrato de los trabajadores, condiciones insalubres que no necesariamente se originan por empresas informales. También hay que hacer reconocimiento que hay algunas empresas formales que incumplen la ley. Y nosotros respaldamos totalmente sus reclamos. Bueno, pero yo le estaba preguntando, ¿no es cierto?, sobre estas modificaciones que se van a hacer y que se van a discutir hoy día en el Pleno. Para ustedes son contraproducentes totalmente. A ver, como le decía, sí, correcto. Cuando se eliminó el régimen agrario, realmente ya los costos laborales que tenía el régimen agrario es exactamente igual al régimen general. No había ninguna diferenciación. Nosotros cumplíamos con todos los requisitos laborales que tiene el régimen general. Y en base a eso, los pequeños productores y los medianos productores, como se llama, elaboran sus planes de negocios. Este incremento, para que tengan una idea, hemos hecho unos cálculos. El Perú este año va a exportar cerca de 250 o 160 millones de dólares. De estas 10.000 hectáreas, más o menos, nosotros representamos un 80% de eso. Al subir los costos, hay unos tipos de cítricos, de que tienen menos valor, pasarían a estar en pérdida. Eso representaría más o menos un 30% de esas exportaciones. Quiere decir, de los 250 millones de dólares que vamos a exportar en el 2020, para el año 2021 se exportarían 75 millones de dólares menos que va a recibir el Estado en divisa. ¿Y eso qué significaría para ustedes? ¿Que no podrían cumplir con lo que demanda la ley? A ver, algunos podrán cumplir, se les verá reducido sus márgenes, pero hay otros que simplemente no podrán operar. Nadie va a operar un campo a pérdida y simplemente lo cerrarán, matarán sus cultivos. Y la consecuencia que va a traer, no solamente en el tema de divisas, es que más o menos esas hectáreas que calculamos cerrarían inmediatamente, deberían afectar a los trabajadores, que corcenaría una pérdida en remuneraciones entre 80 y 100 millones de soles para el próximo año. Bien, yo lo escuchaba al inicio decir que, o reconocer, ¿no es cierto?, que la ley tuvo serios problemas y que tenía básicamente como fondo el tema de la informalidad. Sin embargo, pues hay que hacer algo, ¿no es cierto? Ahora, lo que se cuestiona también es la rapidez con la que se está analizando y dando una norma como esta, ¿no es cierto? Usted considera lo mismo que dice la señora Violeta Bermúdez, por ejemplo, y lo entre comillas, no nos parece adecuado que en una ley se determine ningún salario. Existe un salario mínimo vital general y creemos que cualquier incremento, mejora o bonificación debe ser un acuerdo entre las partes trabajadores y empleadores. Lo que entiendo yo aquí es que la señora lo que está diciendo es que esto necesita analizarse con mucho más tiempo y en el cual, por ejemplo, hablen ambas posiciones, ¿no es cierto? Esto no ha sucedido. No, para nada. Los representantes de las empresas hemos participado solamente 20 minutos en la comisión del Congreso la semana pasada explicando nuestra posición y en las mesas de trabajo que hubieron en Ica, en Virú y en Piura fuimos escuchados y presentamos unos minutos nomás nuestra posición. Pero de ahí la comisión ha desarrollado una serie de proyectos de ley o tentativas de proyectos de ley que los ha ido cambiando a lo largo de la semana, pero en la cual no hemos participado directamente en nada. Como usted dice, lo que fija el Estado es la remuneración mínima vital para todos los sectores, lo cual la ley agraria lo venía cumpliendo. Cualquier mejora, cualquier cambio que se tiene que hacer en la remuneración mínima vital tienen que participar todos los actores. Eso lo dice la ley y nosotros no hemos participado de eso. Claro, bueno, por ese lado sí creo que el Congreso debería tomar más en consideración el tema de juntar a todos los involucrados en este tema, pero ¿cuánto más tendría que esperarse? Es decir, ¿cuánto podríamos demorar para tener una ley que sea adecuada? Y además, ¿qué tipo de salario sería para ustedes el adecuado? A ver, miren, nosotros ponemos y recalcamos lo que ha significado el desarrollo de la agricultura a lo largo de estos últimos 20 años y cómo ha traído una serie de beneficios a las zonas más alejadas, a donde está la gente más pobre, donde el Estado no llega. Ahí la agricultura, que es muy intensiva en mano de obra, ha logrado reducir la pobreza extrema, ha incluido a la mujer. Y realmente somos un sector que ha beneficiado muchísimo a la economía. Y ya estamos en el régimen general. La parte que no entendemos es porque si somos un sector que tantos beneficios trae a la población más vulnerable, ¿por qué tenemos que tener una valla más alta que el resto del régimen general? Un salario justo, primero que nada, hay que cumplir la ley. Entonces, cumplimos la ley de acuerdo a la remuneración mínima vital que nos impone el Estado. Y de ahí para arriba es productividad, negociación entre el trabajador y las empresas. Algunos productores, por ahí los productores de arándanos, podrán pagar más por un jornal, podrán dar más beneficios. Y así es como se manejan las leyes del libre mercado. Entonces, fijar una remuneración puntual para el sector agro es muy difícil porque hay empresas que tienen 10.000 trabajadores. Mis productores tienen 20 hectáreas, 15 hectáreas, 100 hectáreas. Algunos tienen 20, 30 trabajadores. Las situaciones y las condiciones son distintas. Los trabajadores dicen que 39 soles diarios no alcanza para absolutamente nada, ¿no? Y ustedes señalan que 58 soles es demasiado, es excesivo en realidad. Por eso habría que buscar un punto medio porque algo se tiene que hacer al respecto, ¿no? No se puede dejar este tema que es medular, sin dialogar, sin conversar, sin encontrar un consenso, ¿no? Al margen de que, por ejemplo, cada sector relacionado con el agro tenga ciertas características, ¿no? Al igual que en el régimen general, porque, ojo, esos 39 soles es la remuneración mínima de todo el Perú. Esa remuneración mínima se aplica en todos los sectores. Y lo que usted está mencionando es la remuneración mínima. De ahí para arriba, los trabajadores, dependiendo de la labor que realiza, dependiendo de los sectores, se aplica a monos de productividad. Creo que lo mencionó el presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, diciendo de que el año pasado el promedio del ingreso, promedio del ingreso de un trabajador en el agro formal superaba en 30, 35% a la remuneración mínima. Entonces, no es que se está pagando en promedio solamente la remuneración mínima. O sea, sí ha habido un aumento basado en la productividad, porque realmente es la única forma en que podemos, los trabajadores, aumentar sus ingresos. Es que ellos aumenten su productividad. O si no, va a pasar lo que le expliqué hace unos minutos, de que las empresas no podrán suportar ese sobrecosto y cerrarán. Así es. Bueno, señor Rizzo Patrón, ya estamos a pocas horas en realidad que temas se debaten en el Congreso de la República. ¿Qué podría pasar si se aprueba o no? Perdón, si se aprueba en realidad. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, como le dijimos, nosotros hemos tratado de... Estamos tratando a través de ustedes, a través de comunicados, hacerles entender a los congresistas qué cosa es lo que puede pasar. Si la ley se aprueba, como le dije hace un momento, no queda otra cosa que los que no puedan soportar ese incremento, esos campos van a tener que cerrar. Van a tener que cerrar y un número muy importante de trabajadores, hicieron un estimado ayer la asociación de Agap, en el muy corto plazo, en más de 100.000, 150.000 personas se quedaron sin trabajo. Entonces, más no podemos ver, nosotros no podemos salir a cerrar calles, no podemos salir a incumplir la ley, no quiere decir que vamos a pasar a la informalidad, porque eso no es lo que hacemos. Trataremos de conversar con el Ejecutivo, a ver si puede hacer entender al Congreso de que esta ley, más que beneficiar, va a perjudicar a este maravilloso desarrollo que ha tenido el agro en los últimos 20 años.